El suplice ha tumbado para nacerme en piedras Encomunidad me enferma, la envidia me ciega, sonrías Y las manos de mi entrega, me aplazas y me dices Yo por lo último que vaya un mes No sé lo que pasó, la cara te cambió El juro se creció, acá te siento Sin aquel tu solo, te has hecho más tranquilo Pero yo, tengo un recontrol Toda sabiduría que me libras del mejor Me echando a la alegría, me poniendo a Dios perdón Siento tan flor, si te soltas el último Te abrazo de este amor, si quieres quebrar Tierra de este momento Mira cómo pasa el tiempo, pasó la vida Vuelo de este momento Mira cómo pasa el tiempo, la procesidad Vuelo de este momento Mira cómo pasa el tiempo, pasó la vida Vuelo de este momento Mira cómo pasa el tiempo, la droga es cigan Y nada no se quiere trabar En la peculiaridad de este mundo material Tanto de que quita y va a quitar la circunción Que los traeciertos no nos deja avanzar Montanar ruido, los trae distraídos Muchos descolidos, todos bienvenidos Pensando en el vecino, estás conmigo Y hoy entrando la verdad en nuestros oídos Es que no me gusta el amor, te dicen Que pasen la acolidando, las cicatrices Para todo el que quiere crecer Vuelo de este momento, podrás vencer Vuelo de este momento, todo el que quiere crecer Vuelo de este momento, la procesidad Vuelo de este momento, la procesidad Mira cómo pasa el tiempo, pasó la vida Vuelo de este momento Mira cómo voy sin tiempo, cabrones y caña Vuelo de este momento Vuelo de este momento